Bienvenido a nuestro canal. No te pierdas las noticias reales. Siga las noticias correctas y nuevas. Suscribirse. Gustar. No olvides activar las notificaciones. Comparte con tus seres queridos. Gracias por su apoyo. Noticias de última hora. Si te lo estás preguntando, todos están en el siguiente orden. Hay amor al final no te lo pierdas. Introducción a la serie de sorbetes de arándanos. Desafortunadamente, recibe mucha reacción. Confundió a Turquía. No exagero. Mira las noticias. Tendrás derecho. Fragmento. Titulares de los periódicos, redes sociales, recibe demasiada reacción. Nuestro único deseo es conocer a Sila. Pero mira lo que está pasando. La razón de estas reacciones es para poder explicarte, un poco de nuestro país tengo que hablar de tu situación. El gobierno actual en Turquía Partido Conservador. Habiendo estado en nuestro país durante 20 años, Partido Conservador, antes de las elecciones de 2023, debido a algunas de sus políticas, comenzó a recibir críticas. Y levantándose ante él, una vista izquierda, Partido de base. En Turquía en los últimos años, en instituciones oficiales, en escuelas, había una prohibición del pañuelo en la cabeza. En el país ahora sí el Partido Conservador se va. Si viene el Partido de Izquierda, puede haber las mismas prohibiciones de nuevo. Hay una sección de gente que cree. Para aclarar esta confusión signos de interrogación en la mente de las personas, Partido de Izquierda a abolir. Hace una semana, incorporar el velo en la Constitución, para la protección jurídica, presentó un proyecto de ley al Parlamento. Esta es la agenda de Turquía, pañuelo completo, mientras en el caos. En la serie Sorbete de Arándanos. Ebrim Alasya, KVLCM, tu personaje, una mujer con un pañuelo en la cabeza en todas partes en estos decir y entre ellos, discutiendo. Mujer velada, fascista, enemigo de la libertad. Contestar. Ebrim Alasya, KVLCM, igual que tú, es mejor que ser enemigo de la civilización. La respuesta es. Confundido, los comentarios y reacciones que leo, demasiado. De los titulares de los periódicos a ti, y les doy algunos de los comentarios en la imagen. En periódicos, trasladado del Parlamento a Show Televisión Screens, Cranberry Sherbet, el tráiler de la serie, el debate del pañuelo lo trajo a colación una vez más. En el tráiler de la serie Cranberry Sherbet, el debate sobre el velo llamó la atención. Serie de Sorbete de Arándanos, está en la agenda de las redes sociales. En los comentarios. ¿Qué quieren de la cubierta de la cabeza? No están cansados de lidiar con eso. Esta serie arrastra a la gente al odio y al rencor. ¿Cómo se puede publicar? ¿Tu objetivo es enfrentar a las personas entre sí? ¿Para qué se hizo esta serie? ¿La religión sirve para la discriminación racial? ¿Qué demonios es esto? Sabotean el pañuelo. Están tratando de humillar a las personas con pañuelos en la cabeza. Pañuelo en la cabeza. No mire Shug. Consejo supremo de radio televisión. Esto debería eliminar la matriz. No ser publicado. ¿Alguien va a parar esta tontería? Para eliminar este directorio, el tráiler es suficiente. Más muy malos. Todo lo que queremos es el fin de nuestro anhelo por nuestro Sila. Verlo en la pantalla. Una parte para Sila. Enojado y abusivo. Había un grupo. Serie de sorbete de arándanos. No quiero guardarlo. Ahora esto está fuera. No tome estas reacciones como sin importancia. Porque con muchas menos reacciones en nuestro país. Programa eliminado. Hay una serie. Hay un canal penalizado. RUG. Tales quejas evaluar. Está tomando una decisión. Queja. Y la reacción de las redes sociales. Está aumentando gradualmente. Lo siento mucho. Serie de sorbete de arándanos. Guión. Se anunció hace casi 40 días. Desde que estalló la crisis del velo en nuestro país. Pasó una semana. Tan mala suerte. No es algo planeado. Pero a la gente es muy difícil de decir. Producción de oro. O de show televisión. No hubo explicación para las reacciones. Pero también quiero decir esto. Ayer serie de sorbete de arándanos. Se discutió en la agenda parlamentaria. Así que se está haciendo más grande. Incluso Ebrí Malasia. Incluso hay un público objetivo. Ebrí Malasia. Después de todo. El escenario. El papel que se le ha dado. Ánima. En la última serie de televisión que interpretó. Ella era un personaje hijab. Lo siento tan ignorante tenemos gente. No sé si conoces a Birsen Altuntas. Una revista famosa heraldo de la serie. Serie de sorbete de arándano. Se informa antes. Pero después del tráiler. Famoso artista de nuestro país. Metin Akpinar. Turquía es ignorante. Publicó un video donde decía. Está bastante desordenado. No sé cuál será el final. Espero que este fuego se apague. O sorbete de arándano. Y antes de que pudiera conocer a Sila. Nos despediremos. Lo siento si te molesté. Perdóneme. Vamos a las noticias del amor. Por un poco de algo. Khalil. De nuevo. Sila para la serie de sorbete de arándanos. Que sea largo con su oración. Dio apoyo. Sila. Hombre de buen corazón. Muchas gracias. Emoji de corazón. Respondió con. En algunos comentarios. De mis cuentas falsas. Supuestamente citado. En la sección de comentarios de mis videos anteriores. Jalil Ibrahim Jehan. Real. Facebook e Instagram. URL de su cuenta. He compartido. Por favor cuentas originales. Seguir. Y con mi mentira no tengo trabajo. Cree ahora. Jalil y nuestro Sila. Constantemente de estas cuentas entre sí. Da apoyo. Escribe hermosas palabras. Él nos muestra su amor. Jalil es ayer ángel de ojos esmeralda. Los mejores deseos. ¿Tu comentario no es suficiente? La canción que escribió para sus ojos esmeralda. Déjamelo a mí ahora Sila y Jalil no están juntos. A los que dicen que no hagan esta noticia. Quiero llamar una vez más. Sila o Jalil. No explicaron que no estaban juntos. Mientras sigo creyendo en el amor que veo. Son una pareja tan hermosa. Veo en ellos la forma más hermosa de amor. Y eso me emociona. Hace feliz. Y muchos de sus fans tienen los mismos sentimientos. Sé que te sientes. No tienes que creer en este amor. Pero déjanos seamos felices con este amor. Soñemos. Volver a verlos juntos. Feliz de ver. Sila y Jalil los quiero mucho. En nombre de todos tus amantes. Te mando besos. Ahora a ti. envió las más bellas escenas de amor. Reloj. Siente el amor. Los amo a todos. Si quieres apoyarme, haga clic en el botón de suscripción. Si te gusta mi video, hágamelo saber. Y estad atentos. Quédate con amor. Adiós. Chau. Gracias por ver el video.